Saber que la firma de un decreto de convocatoria de un referéndum y su organización no solamente no nos parecía que no fuera delito, sino que estábamos absolutamente convencidos de ello, como se ha comentado y acabo largamente y no voy a reiterar. Y además, eso es importante, porque si algún valor tienen las normas es que puedan ser previsibles sus efectos y tener la conciencia, la certeza de que no era delito era un elemento relevante. Yo soy el abogado del señor Jordi Sánchez, que mañana tiene que prestar declaración ante esta sala a la que se le piden 17 años de prisión. No sé si sabe la sala que los presos se levantan a las 6 de la mañana sin ducharse, a las 6.45 salen de la celda, hacen un trayecto de 45 minutos. Para mí de aquí no sé si estarán las perfectas condiciones. A vida cuenta, lo digo por si podemos parar el interrogatorio, porque si vamos a estar mucho rato más, no sé si se está garantizando correctamente el que Jordi Sánchez pueda estar en perfectas condiciones. La voluntad de la sala, por supuesto. Gracias.